Vamos a presentarles también información del tenis de mesa. El tenis de mesa, ese día no les traemos información, pues también se han realizado las eliminatorias interregionales. Don Iván Fernández, uno de los mejores entrenadores del país, no uno de los mejores, vamos a reiterar eso, el mejor entrenador de tenis de mesa del país, refiere en 14 Deportivo a que se encuentra muy motivado con relación a que el tenis de mesa no solamente se practica en un solo núcleo aquí en el Valle de General, sino que se está expandiendo a diferentes escuelas y colegios fuera del área central de nuestro cantón. Muy contentos ya en esta etapa interregional, que recordemos es la zona de Pérez Celedón, el grande de Terra, Baicoto, ya han pasado por el filtro de la etapa regional, en donde sí en Pérez Celedón tuvimos una participación masiva, tanto en escolar como en colegial, llegaron muchas instituciones, sorpresivamente escuelas y colegios que no esperábamos y que dichosamente ya están promoviendo el tenis de mesa, eso nos alegra mucho, esto es una aliciente para el Comité Cantonal también, de que es una disciplina que está practicando mucho, con el plus de que este año Pérez Celedón va a ser la sede de la final nacional de juegos estudiantiles, la sede organizativa va a ser la Escuela Pedregoso y el Colegio El Caira, pero la competencia como tal del 30 de mayo al 3 de junio va a ser acá en el Polideportivo Pérez Celedón, así que todos invitados, porque vamos a tener mucha representación de Pérez Celedón en todas las categorías, desde los niños en categoría A, en femenino y masculino, en B, en femenino y masculino, y en las colegiales, en la C y la D, también hay muchos muchachos de Pérez Celedón que van a estar en esa final nacional, así que muy contentos, hoy en esta interregional tenemos participación de chicos que vienen desde zonas como Santa Cruz, de Buenos Aires, zonas muy alejadas y que dichosamente uno de esos equipos nos clasificó a la final nacional, así como varios equipos de Pérez Celedón y chicos, así que nos alegra mucho y la participación ha sido muy buena. Bueno, 14 Deportivo, saludamos a doña María Salazar, que nos sintoniza en el Carmen de Cajón, muchas gracias doña María, por ser su familia. También el saludo aquí en 14 Deportivo, si quiere reportar con mucho gusto, no le vamos a dejar sin saludarle, obviamente siempre y cuando el mensaje nos entre durante este programa, en vivo, que es los días lunes, la repetición jueves a partir de las 7 de la noche. Recuerden, nos pueden buscar en Facebook como 14 Deportivo, también puede escribirnos a nuestro correo deportes.co.cr para que usted nos envíe su información. Si usted quiere que 14 Deportivo divulgue la información de su comunidad, con mucho gusto, contáctenos al 60-69-81-62. Para concluir esta información con relación a lo que es el tenis de mesa, vamos a escuchar la opinión de los atletas, Nahum Vega, Josué Chinchilla y Mauricio Argueras, quien 14 Deportivo. Me gusta porque es un deporte donde se puede hacer cosas que no se deberían hacer y me gustó este día porque aprendí mucho. Los remates, saques y devoluciones. Me veo muy bien y lo que me gusta del ping pong es que comparto con otras personas y me hago amigos con otras personas que tal vez no me haya conocido. Me ayuda en mi mano y ojo. Muy divertido, lo disfruté mucho, compartí con varias personas que no conocía, varios conocidos y me gustó mucho. Me gustó porque me divertí y la competencia no estuvo muy dura. Y a mí me gusta jugar ping pong porque, no sé, es un juego muy divertido y es casi lo único que podemos jugar en la escuela. Sí, pero primero a estudiar, después a entrenar. Entrenamos muy poco, pero cuando entrenamos, entrenamos de verdad.